Hey, what's up? Yeah Au Bueno, a ver, la partida de antes ha estado graciosa ¿Las cosas como son? Coñetera Ha estado guay, ha estado guay Esa ahí explosión Ha estado chido ¿Hasta dónde? Hay que hacer una recopilación de fails, lo que pasa es que yo no veo mis vídeos Mal youtuber Si hay algún suscriptor que tenga tantísimo tiempo de libre para hacer una recopilación de fails mío lo subo al canal Le menciono otro rollo, que yo no robo contenido No quiero ser como yo, Juan y Alex el Capo Hasta donde andes a ver Solo sale o ahí o en el lado contrario Ahora tengo frío, que cojones lleva dos días haciendo frío en plan, lleva todas las semanas haciendo frío de repente dos días, trescientos grados y ahora vuelvo a hacer frío del norte Acá fresquito que si no nos morimos Aquí es por la mañana te pelas por la tarde te mueres de calor por la tarde noche ya empieza a refrescar y ya de mal grudas te mueres otra vez de frío En esta época lo normal es que empieza a hacer frío y luego ya en enero literalmente te mueres de frío Aquí en Sevilla es que frío, frío como tal hasta enero a veces incluso hay diciembre que han hecho calor Es que yo en enero digo joder, menos doce grados que bien se está Qué guapo tío, yo quiero ver la nieve tío yo en la vida he visto nieve Ah, está bien la nieve Vente dentro de la caja Haces ahí una rayita pimba De fías, de fías no dentro de la nieve Mierda, no tengo munición La pitón ¿Cuántas veces has tirado? Una Ok Otra vez me estás tirando Jajaja Se lo tiras La rayguns No Tranquilo, eh Vienes aquí fuerte Si, si ¿Qué miras? ¿Qué miras? Estoy mirando tu pitón Tu gran pistola Falados No son duales ¿Dónde coño está el puto zombi? De aquí arriba ¿Como España? No tan arriba No tan arriba Ah, vale Mientras voy a llamar otra vez al peruano Me parece una poloma que si viene jajaja 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 Eh, un momento ¿Qué ha salido? Máximo Ah Una puto da, porque si estuviera aquí igual podríamos sacar una pre gratis de los monetes Puede ser Pero bueno Vamos a llamar Más allá ¿Dónde coño Estaban los archivos comprimidos Del puto Blacos 2? ¿Más colgado? Un peruano Bueno A mí A un ser superior Pues le robo el oro Ya te he acostumbrado Con un poco más Se ha quejado Ahí se vea Me gusta Estalla de camino Vale Esta es mi segunda tirada Tengo que hacer 2 más ¿Y tú? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te lo das 4? Sí ¿3? Me van a matar Rata Soy experto Rando fondo Llevo a escenar Los gales que Tengo que Me acabo yo la puerta Compañero ingrato Oh madre, bueno, a ver Bueno, bueno La mierda esta, alaja 18 Oye, me matan Dios Ahora que Ahora déjame los puntitos Pero Pero este respawn tan bestia Por la puta cara Eh, como no me han rendido la cosa Se va a poner chunga Que después no es más rápido Lo que yo pensaba Me quitan los compis ahora sí, eh Tres tiradas Le falta una No, mentira Ah, sí, es verdad Tu tercera Te falta uno A mí dos Ah, hoy tengo muy inclino Aprovecho el terreno Para inclinarme Espera Ahí va Es verdad Esta lo de inclinarse En el Mod de Warfare 2 O sea Lo de Buah En la cosa esa que esta luchísima Bueno, yo la utilizo en realidad Yo si la utilizaba Y estaba luchísimo Son los camperos No Porque tu vas corriendo Dices tú Por aquí viene alguien Me apoyo De campero De guarra No Aliquinamento de mira Puede ser una cosa rara Que es como que Porque tú ahora Ya no tienes que nacer En el momento El cáncer real O sea Tú Si Puedes dar el cáncer No puedes cambiar La pistola No puedes cambiar la secundaria Entonces se ha hecho una mecánica Que es como que saca la pistola más rápido Como que aparte es el arma Y con la otra mano coge la pistola Una cosa muy rara Es más realista Pero no sé Cómo va Yo creo que el cáncer real Como está De siempre ¿Qué hacemos con esta común? ¿Lo pillamos o no? No 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 puedes correr Si no pierdes Y te cambia la pistola Ya Sí, sí, sí Porque estoy con el puto China Lake Y no me lo voy a quitar desde el medio Y nos quedan dos tiradas cada uno Bueno, a ti ya uno Bueno, no Que se han convertido en dos A mí Claro Dos porque el China Lake No Lo de hacer punto no se le da bien No se le da bien No lo de hacer Yo no sé a quién se le ocurrió meter este puto arma, tío ¿Quién fue el hijo de puta, tío? El Felizki Por eso después me despidieron Es que es lenta Mala En el final todas las personas son amarillas Sí Para mí está valible, voy a por ti Para mí le da encantado Juego para más DIVI, ¿sabes? Porque vas a dar más Menos poca munición Blackboard por ahí Puedo cambiar en eso, ostia Tiene la forma más que más munición Nada, ahí es buena La mente es buena, pero Pero yo en general En plan Muy bien, muy bien Te toca Te quedaban dos, ¿verdad? Sí, ahora una ¿A esta baja instantánea llego? Sí, sí, llego No me salió, ¿eh? ¡Ay! Viene por detrás, viene por detrás No, 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 viene No, no, viene No, viene, no, viene Bueno, pues vamos para allá Por favor Me quedan tres y a ti otras tres, ¿no? Espera, te lo tengo que ver ¿Es que es lo de la siete? Sí, la siete Te quedan tres Guau, pues No, me voy a ir al menos Ya te diré Viene a Python G-18 China de ley Que ya son tres Cuatro Me faltan tres, creo Sí, te quedan tres Ya me lo sé Si me voy a ir al menos Me falta cura, pero igual A todo esto ¿Dónde está la caja? Buah, ¿estás de caber en electricidad? Porra, es muy fuerte Napalm Eso es un napalm, ¿no? No, no, vamos a esperar Y el tiro es un poco atrás Sí, pues, espérate Estoy yo como ahora mismo Para dejar atrás a alguien Voy a morir No me mates Gracias No, 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 no No me gusta a mí esto No me gusta a mí esto Ni a mí tampoco Me acaban de matar Con el rojo Que se me había ido ya Es un pelacer Es un pelacer Contigo Madre mía Puto Shangri-La, tío Venga, la siguiente ronda a diez, chavales Bueno, la siguiente a lo mejor ya está César Yo qué sé Pues eso Que nos vemos en el próximo capítulo, chavales Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!